El buen Dios nos invita a abrir las puertas. ¡Qué importante es abrir puertas! Nos conduce a nuevos panoramas, a nuevos caminos, a nuevos horizontes. Te invitamos a abrir las puertas del Evangelio según San Marcos. Vamos a tener un curso o taller desde el primer miércoles de septiembre hasta mediados de diciembre. Veinte sesiones en donde vamos a ser invitados a leer, comprender, profundizar y esforzarnos en vivir el seguimiento de Jesús. ¿Por qué el Evangelio de Marcos? Porque es el primero en poner por escrito la buena nueva de Jesús en el año sesenta y cinco. Porque a pesar de que el final, siglo I, las mujeres están desconcertadas, van al sepulcro, no encuentran a Jesús. Un joven les dice que vayan a Galilea. Y el Evangelio termina diciendo que aquellas mujeres se quedaron desconcertadas, miedosas y no dijeron nada a nadie. Ese silencio maduró en lo profundo de la comunidad de Marcos y entonces Marcos escoge la primera palabra para inaugurar su texto. Comienzo. Comienzo de la buena nueva de Jesús, Mesías, el Hijo de Dios. A Dios le gusta comenzar. ¿Por qué el Evangelio de Marcos? Porque siguiendo sus dieciséis capítulos, queremos llegar a expresar como en el capítulo quince lo hace el centurión romano cuando contempla a Jesús en la cruz. Verdaderamente, este hombre es el Hijo de Dios. ¿Por qué el Evangelio de Marcos? Porque nos queremos identificar como seguidores de Jesús. El Evangelio de Marcos es todo un itinerario del discipulado. ¿Por qué el Evangelio de Marcos? Porque queremos transformarnos también nosotros en un Evangelio viviente. Buena nueva. Vamos a Galilea. Allá lo veremos. Allí en Galilea comenzó todo. Ahí en Galilea, Jesús nos compartió la doble pasión que trae en su corazón. Pasión por Dios. Pasión por la humanidad. A esta pasión Jesús le llamó reino. ¿Por qué el Evangelio de Marcos? Porque queremos ser constructores del reino en el siglo XXI. ¿Te has preguntado cómo un hombre creyente del siglo I puede venir a alentar la fe y la esperanza de los creyentes del siglo XXI? Te invitamos a nuestro curso-taller. Un creyente, un hombre postmoderno que navega en la Internet, abre las puertas del Evangelio de Marcos. Te esperamos. Soy el padre Ramón García Reynoso, sacerdote diocesano, Torreón Coahuila, México. Actualmente colaboro como profesor en la Universidad Pontificia de México, en el acompañamiento espiritual y con clases de teología dogmática y teología espiritual. Bendiciones. Vamos a Galilea. Allá lo veremos. ¡Gracias!